Yo siento jugar contigo Negarte como amigo Despreciar tu cariño Necesito Ponderme a cuentas contigo No alejarme de tu camino Demostrar que eres mi destino Ya no puedo más Ya no quiero más Amarte como lo hacen los demás Necesito mostrarte Que puedo amarte Y entregarme Pero de verdad Ya no puedo más Ya no quiero más Amarte como lo hacen los demás Necesito mostrarte Que puedo amarte Y entregarme Pero de verdad Siento jugar contigo Negarte como amigo Negarte como amigo Desreciar tu cariño Necesito Ponderme a cuentas contigo No alejarme de tu camino Demostrar que eres mi destino Ya no puedo más Ya no quiero más Amarte como lo hacen los demás Necesito mostrarte Que puedo amarte Que puedo amarte Y entregarme Pero de verdad Ya no puedo más Ya no quiero más Amarte como lo hacen los demás Necesito mostrarte Que puedo amarte Y entregarme Pero de verdad Ya no puedo más Ya no quiero más Amarte como lo hacen los demás Necesito mostrarte Que puedo amarte Y entregarme Pero de verdad Y entregarme 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 ¡Gracias por ver el video! 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 inspirando, es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida, con un propósito. Señor, tus propósitos son tan grandes para mi vida, que a veces me es difícil entenderlos, ayúdame Señor. Si te preguntas, ¿por qué yo? Si te preguntas, ¿por qué a mí? Si te preguntas, ¿por qué nací? Si te preguntas, ¿por qué estamos aquí? Tendrás que repetir, que nací, con una vida, con un propósito. No fue casualidad, ni tampoco un accidente, fue por amor, que Dios te creó. Y si hoy estás respirando, es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida, con un propósito. Que tú y yo estamos en esta vida, con un propósito. Que bonito es conocer a Cristo, que bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla, la alegría que siento aquí en mi alma. Nadie en este mundo, logrará quitarla, no soy pobre, porque yo soy rico. No soy pobre, porque tengo a Cristo. No soy pobre, porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Bendito sabalitano, tú me llevaste al mesón, donde atendieron mis quejas, de mi pobre corazón. Bendito sabalitano, donde vendaron mi alma, de las heridas del mar, donde bebí el agua fresca, de la fuente eternal. Quisiera decirte, Señor, lo que siento yo, la alegría de mi corazón. Quisiera estar cerca, decirte al oído, decirte que te amo, mi bendito Señor. Señor, llévame, oh Cristo, si llévame, llévame, llévame Señor, junto a ti. Llévame, oh Cristo, si llévame, que nada del mundo me aparte de ti. Que hicieras tú, si hoy viniera Jesucristo, que hicieras tú, si hoy viniera el Salvador. No esperes más, porque está dicho en su palabra, cuando nadie lo espere, el Hijo del Hombre aparecerá. O será de día, o a la medianoche, al cantar. El Hijo del Gallo, nadie lo sabe, no esperes más, porque está dicho en su palabra, cuando nadie lo espere, el Hijo del Hombre aparecerá. Eres polvo y nada más, eres polvo y nada más. Nada tienes, nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. No pienses escapar, de la ira que vendrán, profecías que se han cumplido y otras por cumplirse están. Un diluvio no vendrán, un diluvio no vendrán, fuego eterno sí será, quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor. Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada tienes, nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. Una llaga podrida, era mi vida, y tirado entre la basura, tú me encontraste. Tú extendiste, tú extendiste tu mano y me levantaste, para curar mis heridas, que con amor me sanaste. Que mal agradecido fueras tú, si a mi Cristo dejaras, y que cobarde fuera yo, si de aquí me regresaras. Estoy a medio camino de la jornada, para llegar a Canaán, donde será mi morada. Jesucristo fue a la higuera, buscó fruto y no lo halló, y al momento la maldijo, y la higuera se secó. Se secó, se secó, se secó, ya la higuera se secó. Cuando Jesucristo venga, cuando Jesucristo venga, y no encuentre fruto en mí, y al momento me maldiga, ay Dios que será de mí, que será, que será, que será, ay Dios que será de mí. Que será, que será, ay Dios que será de mí. El nombre de noche, llegó hacia Jesús, buscando la senda, de vida y de luz, y Cristo le dijo, Si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, de cierto, de cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Anoche yo soñaba la venida del Señor, yo vi a los redimidos gozando con Jesús. También vi a los perdidos, Satanás los engañó, y Cristo al contestarles así le respondió. Apartados los conozco, pues su nombre en el libro no está. Apartados los conozco, a servir a quien allá fue su Señor. Mas cuando al presentarme, ante el justo iranjuez, le dije que en el mundo cristiano me llame. Pero él buscó en el hilo, y mi nombre no encontró, triste fue la respuesta que así me respondió. Apartados los conozco, pues su nombre en el libro no está. Apartados los conozco, a servir a quien allá fue su Señor. Preparémonos hermanos, porque Cristo está ya a las puertas. Mas cuando vi a los santos gozando con Jesús, con ellos vi a mis hijos y a mi esposa también. Se pusieron muy tristes cuando me vieron ahí, y una de mis hijas muy triste dijo así. Para mí lo siento mucho, a la gloria no puedo entrar. Nunca ya existes, a mi Cristo tu vida puedo entrar. ¿Cómo dices, hija? Más cuando despertaba llorando desperté. Pues era solo un sueño y entonces me aliste Buscando a mi familia y dormida la encontré Caiendo de rodillas a Cristo así clamé Misericordia, mis pecados perdónalo Señor Tene misericordia y al momento Cristo ahí me perdonó Y al momento Cristo ahí me perdonó Llegará para ti un nuevo día Para ti que ya has perdido la esperanza De llorar tus ojos ya están cansados Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en él nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te diga Ciervo aprobado Llegará para ti un nuevo día Para ti que ya has perdido la esperanza De llorar De llorar tus ojos ya están cansados Pero Dios Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te diga Ciervo aprobado Paciente espera en Jehová ¡P Quiero Quiero . Correcte Todo es diferente, todo ha cambiado Todo es tan distinto, estoy enamorado Jesús llegó a mi vida, Él me ha transformado Cuando voy a mis sentidos, soy un hombre renovado Y a cada momento de mi vida expresaré Y a cada segundo de mi vida te diré Que tú eres todo para mí, que tú eres la razón de mi existir Déjame dar tu corazón, y a cada segundo repetírtelo Que tú eres todo para mí, que tú eres la razón de mi existir Todo es diferente Todo ha cambiado Todo es tan distinto, estoy enamorado Jesús llegó a mi vida, Él me ha transformado Cambio ya mis sentidos, soy un hombre renovado Y a cada momento de mi vida expresaré Y a cada segundo de mi vida te diré Que tú eres todo para mí, que tú eres la razón de mi existir Déjame dar tu corazón, y a cada segundo repetírtelo Que tú eres todo para mí, que tú eres todo para mí, que tú eres la razón de mi existir Déjame dar tu corazón, y a cada segundo repetírtelo Que tú eres todo para mí, que tú eres la razón de mi existir ¿Veo, qué tú eres de la canción? ¿Veo, qué tú eres la razón de mi existir ¿Veo, qué tú eres la razón de mi existir Y a cada segundo repetírtelo Si te da a cada segundo repetírtelo Qué tú eres todo para mí, que tú eres la razón de mi existir Y a cada segundo repetírtelo Bendito Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque cuando yo me arrepentí De las cosas que hice contra ti Tú me perdonaste Qué grande y humilde Dios Acabaste del cielo mi arte Tú sufriste mucho mi Señor Tú lloraste por la humanidad ¿Dónde estás tu vida? Con tu sangre fui lavado Y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias te doy Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte Porque soy del polvo Pero nunca arriba te estaré alabando Señor, hasta que muera Bendito Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque cuando yo me arrepentí De las cosas que hice contra ti Tú me perdonaste Qué grande y humilde Dios Lo amaste del cielo mi arte Tú sufriste mucho mi Señor Tú lloraste por la humanidad Lo diste es tu vida Con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias, te doy Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte porque soy del polvo Pero tu pativa te estaría lavando, señor Hasta que muera